¡Ay, no! ¡No la he visto! ¡No la he visto! ¡No la he visto! ¿La has visto o no? Te juro que no la he visto. Te juro que no la he visto. Me he hecho trampa. Te juro por mi vida que no la he visto. Bueno... Venga, muy bien. A ver, soy... Soy humana... Soy de Mallorca? ¿La has visto? No, te juro por mi vida que no la he visto. ¡Este no la has visto! ¡Eres tú! ¡Ah, qué bueno! Toma otra, esa para la vida. Venga, otra, otra. Pero te prometo que no la había visto. No la mires, que te la meto yo, si no, ¿eh? ¿Qué? ¡Uy! Vaya amenaza. Pero mi amor... Vaya amenaza. Igual la miro.